Ok, si os parece empezamos. Bienvenidos. Muchas gracias por seleccionar esta sesión. Muchas gracias a la organización por darme la oportunidad de participar y a los patrocinadores por hacer posible este evento. Yo soy Sergio Navarro y trabajo como Team Lead en Analytics Always, que es una startup donde hacemos un producto de gestión de stocks. Podéis encontrarme en ese Twitter. Si queréis algo, creo que es la manera más directa de encontrarme. Vale, ¿qué vamos a ver en esta sesión? Tuve dudas a la hora de ponerle el nombre, ¿vale? Porque lo llamé patrones avanzados de despliegue y quizá no son tan avanzados. Quizá lo que son es un poco desconocidos, ¿no? Entonces, son 40 minutos. No nos va a dar tiempo a profundizar mucho en ellos, pero vamos a intentar ver un poquito, sobre todo los canary releases, qué son, cuándo los podéis usar y cómo los podéis usar, ¿vale? Y luego daremos algunas pinceladas acerca de deployment rings, despliegue en anillos, ¿vale? Y dark launching, que es un patrón que quizás, este sí que es súper desconocido y a mí me parece muy interesante para ciertos escenarios, ¿vale? Sin mucho más, empezamos con las canary releases, ¿vale? Al final se trata de un patrón, de una técnica que nos ayuda a desplegar nuevas features, ¿vale? De nuestra aplicación a nuestros clientes, reduciendo el riesgo. ¿Cómo hace esa reducción de riesgo? Haciendo que esas nuevas features estén disponibles solo a un subconjunto de nuestros usuarios, ¿vale? Mientras que el resto de usuarios siguen disfrutando de la versión anterior de la aplicación. De este modo, si esa nueva versión que hemos desplegado tiene algún problema, bueno, pues ese problema solo afectará a un subconjunto de los usuarios y no a la totalidad de los mismos, ¿vale? ¿De dónde viene esto del canary releases? El canario viene de minería, ¿vale? No sé si lo conocíais, pero tradicionalmente los mineros, cuando bajaban a una galería y demás, solían ir con un canario en una jaula, lo dejaban ahí y si el canario dejaba de cantar y se caía, pues es que en la galería había gas y a ellos les daba tiempo a irse, ¿vale? Porque normalmente aguantaban más que el canario. De ahí viene del nombre sin más. ¿Qué beneficios nos va a dar? Bueno, lo primero que he dicho, ¿no? Reducir el riesgo que supone el desplegar una versión de software, que en muchos casos y en muchas empresas es una operación de lo más arriesgada, ¿vale? Supongo que muchos de vosotros lo sabréis. Como efecto colateral nos da una opción de hacer un rollback si hay problemas en esa release que acabamos de desplegar, ¿vale? Desplegamos esa release, esos usuarios que empieza, ese reducido número de usuarios que empieza a usarla tiene problemas, se queja, detectamos que no es buena la release y normalmente podemos tener un camino hacia atrás y volver a enrutar a todos los usuarios, digamos, a la versión original, ¿vale? De un modo bastante rápido. Nos va a permitir otras cosas, como por ejemplo, hacer un testing un poquito de la capacidad de los recursos que tenemos. ¿Cuántas veces nos puede pasar que desplegamos una nueva versión? Esa nueva versión de repente ha cambiado queries, por ejemplo, de acceso a la base de datos, esas queries no son muy óptimas y resulta que empezamos a tener problemas de performance. De esta manera podremos identificar de alguna manera esos problemas sin que todos nuestros usuarios se vean afectados, ¿vale? Y una de las grandes ventajas que también nos va a dar un cannabis release es que por el hecho de hacerlo ya vamos a conseguir también cero downtime deployment, ¿vale? En ningún momento vamos a tener una parada de servicio cuando hagamos el despliegue de nuestras versiones. Y esto, bueno, según en qué escenarios es muy interesante. Aparte de todo esto, ¿por qué queremos meternos a hacer canary releases? Evidentemente luego vamos a ver cómo se hace, pero no es gratis, con lo cual tenemos que tener buenas razones para hacerlo, ¿vale? Una de ellas puede ser que los patrones de tráfico que nuestros usuarios generan a nuestra aplicación en producción no son fácilmente reproducibles. ¿Cuántas veces nos ha pasado de decir, jo, es que a mí en pre la gente lo prueba, tenemos un equipo de Cuba de la leche, pero en cuanto llegamos a producción hay usuarios que hacen cosas raras y la aplicación falla. Otro tema que nos puede pasar es no tener un entorno de pruebas adecuado. Staging. O sea, ¿cuántas veces nos han dicho, no, staging, pre, ni lo uses, va, si es que eso está abandonado, la base de datos, vete tú a saber qué datos tiene. Eso puede ser por dejadez o puede ser incluso por necesidad. Pensad en el caso de una aerolínea. Una aerolínea para hacer una reserva de un billete posiblemente tiene que contactar con un agregador, como puede ser Amadeus, no sé si lo conocéis, que es el que te da la disponibilidad de los billetes. Por otro lado, hay que hacer el pago en una pasarela de pagos. Es muy posible que no haya un entorno de staging adecuado, 100% operativo, para simular la compra de un billete de avión, ¿vale? Y que un billete de avión solo pueda ser probado directamente en producción. Ese puede ser otro de los motivos que queremos hacer canary releases. Otro, que no tengamos suficientes validaciones. En un mundo ideal, nuestras aplicaciones están súper cubiertas por test unitarios, por test de integración, test en tuen automáticos con Selenium que levantan un navegador. Y no hará ya falta esto, pero es que, no sé vosotros, yo no he conocido ese mundo ideal normalmente, ¿vale? Normalmente no tenemos suficientes tests, los tests no tienen las aserciones que deberían tener, no cubrimos todos los casos. Y un despliegue tipo canary nos puede hacer ganar en confianza. Esa confianza que no tenemos gracias a los tests podemos tenerla gracias a un canary. O simplemente, aunque tengamos muchos tests, realmente tenemos un entorno complejo y queremos realmente estar muy seguros que cuando desplegamos eso no es una lotería, ¿vale? Hay muchas razones para querer hacer canary deployment. Vamos a ver cómo. Se parece mucho a blue green deployment, ¿vale? ¿En qué consiste? Consiste en tener dos copias de tu infraestructura, ¿vale? La copia, digamos, productiva, que en un momento dado está recibiendo todo el tráfico de los usuarios y que tiene la versión que llamaríamos versión inicial, ¿vale? Sobre la otra copia de la aplicación, que es exactamente igual, sobre la otra copia de la infraestructura, vamos a desplegar la nueva versión, la versión que es el canario, ¿vale? Y poquito a poco vamos a empezar a enrutar usuarios a esa versión. 5% de usuarios puede ser un número razonable, aunque, bueno, eso tendrá que decir el negocio cuál es el número adecuado. Si tienes muy pocos usuarios, quizá un 5% del tráfico sea un tráfico tan despreciable que no te permita detectar problemas. Sin embargo, si tienes muchísimos usuarios, un 5% del tráfico puede ser ya un volumen muy importante que te permita extraer información con jugo, ¿vale? Para saber si esa versión que despliegas es buena, tiene problemas, no los tiene, ¿vale? Una vez desplegada la aplicación y enrutados a algunos usuarios, bueno, pues podemos perfectamente empezar a monitorizar nuestra versión y ya veremos cómo la monitorizamos. Empezar a enrutar más usuarios. Podríamos ir gradualmente metiendo 5%, 5%, 20%, 40%, 60%. Aquí digamos que el patrón no te dice qué es lo que tienes que hacer. Haz lo que quieras, pero tienes que empezar a enrutar usuarios, monitorizar y cuando estés seguro que todo funciona bien, tarde o temprano, tienes que enrutar a todos los usuarios a la nueva versión de la aplicación, ¿vale? Momento en el cual la versión antigua de la aplicación dejará de dar servicio. Aquí he puesto, lo he tachado, ¿vale? Tampoco quiere decir que tengas que tirar la infraestructura, que romper la infraestructura, ¿vale? Pero podrías incluso hacerlo, ¿vale? Si tuvieras técnicas de infraestructura como código, la siguiente vez que quisieras desplegar un canario, también podrías desplegar automáticamente la infraestructura donde desplegarías el canario, ¿vale? Pero bueno, no tiene por qué ser así. Vamos a verlo un poquito en directo, ¿vale? Fijaos. Yo tengo una aplicación aquí ya desplegada, ¿vale? Es la que suelo utilizar siempre que doy este tipo de charlas. Está compuesta por un frontal hecho en Angular, ¿vale? Y un backend hecho en .NET Core. El frontal no es mío, no programo tan bien. El backend sí que lo he hecho yo, ¿vale? Y luego hay una base de datos donde sale la información de los superhéroes. Tenemos aquí una lista de superhéroes, ¿vale? Podemos entrar al detalle de uno de ellos. Bueno, y está aquí funcionando, ¿vale? Vamos a hacer una cosa. Vamos a desplegar una nueva versión haciendo un canary release, ¿vale? Yo lo que tengo, esto está desplegado en Azure, no sé si conocéis Azure, y concretamente dentro de Azure en un servicio que es App Service. App Service te permite tener slots, ¿vale? Los slots al final son copias donde tú puedes desplegar la aplicación. Y te va a permitir en todo momento decidir a qué slot enrutas a los usuarios que hacen peticiones al App Service, ¿vale? Entonces, tengo un slot, básicamente, donde tengo el API, tengo dos slots. Lo podéis ver aquí. Y la situación inicial es que el slot de producción está recibiendo el 100% del tráfico, ¿vale? Y el slot de canary no está recibiendo el tráfico. Vamos, por tanto, a desplegar una versión. Le voy a dar, si os parece, y después os explico un poco cómo es este pipeline de despliegue, ¿vale? Porque tardará dos, tres minutos en desplegar, momento en el cual podemos verlo perfectamente. ¿Qué hace? Este pipeline, ahora cuando empiecen los logs lo veréis, lo único que hace es desplegar la nueva versión de la aplicación en ese slot que no está recibiendo tráfico, y una vez que ha terminado ese despliegue, simplemente setea, en este caso para la demo, un 20% del tráfico al slot que acabo de desplegar. ¿Por qué tenemos cero downtime deployment? Porque mientras estoy desplegando en un slot no está recibiendo tráfico. Normalmente cuando tenemos paradas es cuando desplegamos sobre una aplicación que está recibiendo tráfico, ¿vale? Tarde o temprano tiene que tirarse y levantarse para hacer el cambio de DLLs o de lo que sea, según la tecnología que estéis utilizando, ¿vale? En este caso ese slot no está recibiendo tráfico, con lo cual no va a haber ningún problema. Y de hecho podemos ver perfectamente, tengo aquí un par de curls, ¿vale? Que tiran peticiones a ese API y podemos ver perfectamente como estamos recibiendo 200 continuamente, el API responde sin error, ¿vale? Y como si navegamos todo va a seguir bien, ¿vale? No tiene que haber ningún problema. Vale, vamos a ver la pipeline. Fijaos, ha desplegado, lo veis aquí, ¿vale? Y simplemente ahora está tirando un script para decirle a Azure que setee el porcentaje de usuarios que van a ser redirigidos al slot canary, ¿vale? Es curioso porque esto tarda un poquito, pero bueno, no será más allá de un minuto o así y podremos ver qué pasa con esta versión que acabo de desplegar, ¿vale? No os adelanto nada. Vale, ok. Ya lo tenemos. En teoría, a partir de ahora, y a veces tarda unos segundos, un 20% de las peticiones van a ir enrutadas al canario. Vamos a navegar. Y parece que ha habido un problema. Aquí ha habido otro. No, la aplicación no se está comportando como le diría. Fijaos. ¿Veis aquí? 500. Hay errores. Esta versión que hemos desplegado tiene un problema, ¿vale? Fijaos, hay respuestas 200, la mayoría, evidentemente, porque el 80% del tráfico va a la versión anterior que funcionaba perfectamente, pero hay respuestas de error. ¿Cuál es el error? Bueno, esto básicamente lo que he hecho es que cada vez que entras al detalle de un superhéroe, si caes en la nueva versión, te va a fallar. Directamente el API lanza un error 500 y no carga. Entonces, dependiendo de lo que nos toque, tendremos suerte o no tendremos suerte. Aquí ha fallado, ¿vale? Evidentemente, esto está muy bien. Ahora mismo yo sé que esta aplicación tiene problemas, pero no se trata de que yo despliegue y me ponga como un loco a probar a mano toda la funcionalidad de mi aplicación. Con algo tan chorra como esto, pues puede valer, pero evidentemente una aplicación empresarial o una aplicación que no sea empresarial, pero que tenga un tamaño mediano, ya no es viable, ¿vale? Tenemos que monitorizar. Tenemos que monitorizar y afortunadamente tenemos en el mercado cantidad de herramientas para monitorizar. No sé, Statify, DataDog, hay herramientas más orientadas al performance, hay herramientas más orientadas a la captura de datos. La idea es que tengamos algo que nos ayude a identificar cuando tenemos problemas. Yo como despliego en Azure, y más concretamente en Azure App Service, tengo una ventaja y es que tengo Application Insights, ¿vale? Application Insights es un servicio de Azure que él solito, sin meter prácticamente, bueno, sin meter ni una línea de código, simplemente metiendo configuración cuando despliegas, es capaz de leer toda la telemetría de la aplicación y ofrecerte información muy útil sobre ella. Va a detectar todas las peticiones que recibe, va a detectar cualquier posible error de código, las respuestas HTTP, temas de performance, absolutamente todo. Vamos a verlo y deberíamos detectar claramente que tenemos problemas, ¿vale? Para eso me voy aquí a Application Insights y fijaos, empezamos a ver aquí ya cosas como peticiones fallidas. De repente ha habido 25 peticiones fallidas. Si yo siguiera haciendo peticiones, que las he separado estas, aparecerían más, ¿vale? Luego también, fijaos, el tiempo de respuesta. Tenía un tiempo de respuesta muy bajito, el API estaba respondiendo realmente en milisegundos y de repente estamos teniendo picos de 200 milisegundos. Al final esto es un tiempo de respuesta media. Lo otro que le pasa a la aplicación que he desplegado y que no os lo he comentado, es que el listado de superhéroes tarda 5 segundos en retornar, porque le he metido un slip al API, así, sin más. ¿Vale? Entonces, si te toca la versión del canario, te tarda 5 segundos. Aquí ya estamos viendo que tenemos problemas, ¿vale? Pero, de nuevo, esto sigue siendo una monitorización activa. Deberíamos tener alertas, ¿vale? Y las tenemos. Es decir, yo aquí he definido, se pueden definir un montón, he definido solamente tres alertas. No van a saltar porque no tenemos el tiempo suficiente para que salten, ¿vale? Las alertas son suficientemente inteligentes como para no saltar a la primera de cambio y darte posiblemente falsos positivos, ¿vale? Pero, bueno, tenemos tres alertas suficientes para este ejemplo. Una está midiendo el tiempo medio de respuesta del API. Si sube mucho, saltará la alerta. Otro, la disponibilidad del sitio. Esa no nos va a saltar porque el sitio sigue estando arriba, ¿vale? Y otra tiene que ver con las peticiones fallidas, peticiones que devuelven un código HTTP que no es en el rango de los 200, ¿vale? Bueno, visto esto, os decía, tenemos suerte porque tenemos una vuelta atrás bastante rápida, ¿vale? Podría hacerlo con un despliegue, podría hacerlo con un script o podría hacerlo directamente viniéndome aquí a la app service, yéndome a los deployment slots, ¿vale? Y diciendo que no quiero más tráfico al canario. En el momento que esto acabara, que ya me lo ha dicho ahora, tardará unos segundos y en breve todo debería volver a la normalidad, ¿vale? Disponer de este camino de rollback me parece que es algo muy interesante también que nos da mucho. Fijaos, sigue habiendo 500 aquí todavía, pero ahora en unos segundos deberían desaparecer completamente, ¿vale? De hecho, parece que ya no lo hay. ¿Por qué? Porque ninguna petición de usuario está siendo ya enrutada a ese slot canary donde desplegué una versión de mi aplicación que, digámoslo, de algún modo tenía problemas, ¿vale? Ok, vamos a seguir. Vale, lo que os decía, tenemos un rollback, pero ese rollback no es gratis, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta algo muy importante. Y es lo que os decía al principio, es decir, hacer canaries no es solo hacer ese pipeline que despliega o configurar, en mi caso, Azure, para tener un slot más. Hacer canaries implica esto. Estamos corriendo dos versiones de nuestra aplicación en paralelo. Si no me equivoco, ha habido una charla en el slot anterior de donde el ponente hablaba también un poco de esto. No sé si habréis estado, ¿vale? Pues tenéis que tener en cuenta esto. Es decir, estamos corriendo dos versiones de nuestra aplicación en paralelo. En mi caso he hecho un cambio mero de código. Es decir, me he tocado el código del back y ya está. Pero, ¿qué pasa si hago cambios traumáticos en la base de datos? ¿Qué pasa si de repente la versión nueva hubiera ejecutado una migración de base de datos que borra una tabla? Pues que la versión vieja inmediatamente hubiera dejado de funcionar, ¿vale? ¿Y qué conseguiríamos? Hubiéramos conseguido que mi versión canary, que era mala, fuera mala para el 20% de los usuarios. Y la versión anterior la hubiéramos roto para el resto de los usuarios. Con lo cual, buscábamos seguridad y lo que hubiéramos conseguido en ese caso es una catástrofe, una hecatombe. Y en ese caso, además, fijaos que habríamos borrado una tabla de base de datos. ¿Cómo haríamos ese rollback? ¿Qué? Cogemos un backup, restauramos el backup, perderíamos datos. Es decir, es complicado. En esos casos no tocaría más que ir hacia adelante. Tendríamos que muy rápidamente generar una release nueva que solucionara los problemas del canary que habíamos metido y volver a desplegar, ¿vale? Entonces, bueno, mucho cuidado con este detalle. No quiero entrar mucho porque este tema de tener dos versiones en paralelo da para una charla entera. Aquí os dejo una charla que he dado al respecto en otros eventos. Y me parece súper interesante. Si queréis profundizar y hacer canaries, tenéis que entender perfectamente este tema, ¿vale? Por otro lado, hay más cosas que tener en cuenta, ¿vale? Tenemos que asegurarnos que a nuestros usuarios les damos una experiencia consistente. Fijaos que yo he marcado un patrón de tráfico aleatorio. El 20% de las peticiones van a la versión nueva, el 80% la vieja. Pero nadie me ha dicho que un usuario, según mandando F5 y recargando o navegando por mi aplicación, no esté recibiendo páginas diferentes, por ejemplo. Imaginaos, entra una página, ve la versión nueva, se va a otra página, vuelve y de repente le ha tocado la versión vieja y tiene una experiencia mala porque ve algo totalmente diferente. Eso deberíamos cuidarlo, ¿vale? Podemos solucionarlo con afinidad de sesión, a lo mejor, posiblemente, ¿no? Pero bueno, quizá esto nos hace pensar que un patrón aleatorio no siempre en todos los casos puede ser bueno. Mejor hay que buscar otro tipo de patrones, ¿vale? Para ver cómo enrutamos las peticiones a ese canario, ¿vale? Ok, lo que os comentaba antes, la monitorización no puede ser que desplegamos un canario y que nos pongamos nosotros como locos a probar, ¿no? Tenemos que tener monitorización activa, tenemos que ver que no fallan peticiones, tenemos que ver que los tiempos de respuesta medios no están subiendo y todo este tipo de cosas, ¿vale? Mucho cuidado con pensarlo es que vamos a tener un rollback siempre, lo acabo de comentar antes, ¿vale? Y por otro lado, no se nos ocurra, no se nos ocurra, ya que tenemos este mecanismo de prueba en producción que total va a afectar solamente al 5% de mis usuarios, no se nos ocurra reemplazar el resto de buenas prácticas con esto. Es decir, sigamos teniendo test unitarios, sigamos teniendo test de integración, sigamos haciendo todo como debe hacerse, ¿vale? Esto debe ser un paso que nos da algo más, pero luego para nada está pensado para reemplazar al resto de buenas prácticas, ¿vale? Esto es un detalle muy importante. Decía antes, el patrón de reparto de tráfico aleatorio puede que no sea el más adecuado, ¿vale? Puede que nuestra aplicación requiera otro tipo de patrones o puede que el cambio que estamos metiendo con la nueva versión que queremos desplegar en modo Canary sea tan traumático que requiera asegurar que cuando un usuario es enrutado al Canario, siempre es enrutado al Canario. ¿Qué podemos hacer? Seguir patrones geográficos, ¿vale? Es conocido que Spotify siempre libera sus nuevas versiones en una ciudad de Suiza que es donde tienen, no sé si tienen los headquarters o algo así. Bueno, pues si al final nosotros ponemos algún tipo de web application gateway delante de nuestra aplicación, vamos a poder hacer ese tipo de enrutado, ¿vale? Podemos decir, pues si vienen de tal país o si vienen de tal geografía, me los enrutas al Canario en vez de la versión principal. Podemos ir por rango de IP. Fijaos, nosotros, por ejemplo, hacemos un producto de gestión de stock, como decía antes, y tenemos unos consultores que van a implantarlo a los clientes. Podríamos hacer que la IP de salida de mi oficina, que es la que usan los consultores, pero cuando están por ahí están con VPN, sean siempre enrutados al Canario, ¿vale? Que los consultores que usan la aplicación siempre estuvieran viendo la última versión y fueran un poquito los primeros conejillos de indias que van a levantar la mano si tenemos algún problema. Eso, de nuevo, con un web application gateway vamos a poder hacerlo, ¿vale? Y luego tendríamos otro tipo de patrones que irían ya más cercanos a la lógica de nuestra aplicación, ¿vale? Podríamos enrutar en base al tipo de usuario. Venga, pues usuarios premium, los que son gratis, siempre los llevo a la última versión y son los conejillos de indias. Versus usuarios premium, que me están pagando todos los meses y que quiero asegurarles una experiencia libre de errores, ¿vale? Ese podría ser uno de los patrones. Pero es que podríamos tener el contrario, y esto depende totalmente del negocio, ¿no? Podría llegar mi negocio y decirme, no, amigo, es que los que pagan son los que deben recibir las features antes que nadie, ¿vale? Y los que no pagan ya irán recibiendo las features después. Bueno, yo ahí no entro, ¿vale? Será una decisión de negocio, pero el caso es que no os quedéis que el enrutado de usuarios al canary tiene que ser siempre con un factor aleatorio, ¿vale? Hay otros muchos actores. ¿Cómo haríamos estos dos últimos casos, ¿vale? Basados un poco en la lógica de la aplicación en los tipos de usuarios? Pues tenemos que irnos a feature toggles o mecanismos similares. Eso ya requiere que el código de mi aplicación lo tenga en cuenta. Es decir, cuando tengo un feature toggle, al final parece muy sofisticado, pero lo que tengo es un if en mi aplicación. Es un if usuario es freemium, me ejecuta este código. If no es freemium, me ejecuta el otro, ¿vale? Hay frameworks, hay librerías, hay un montón de herramientas que nos ayudan a tener feature toggles de una manera sencilla, nos ayudan a activarlos y desactivarlos automáticamente, yo que sé, en el tiempo. Es decir, este que se desactive dentro de una semana o que se active dentro de seis días. Pero al final el código tiene que soportarlo, ¿vale? Y tenéis que quedaros con ese pequeño detalle. Vale. Os he enseñado antes cómo desplegábamos un canary. Ese canary ha sido malo. Lo hemos echado para atrás. Vamos a ver qué pasaría si el canary hubiera sido bueno. Cómo hacemos esa finalización del despliegue para que al final todos los usuarios acaben utilizando la nueva versión, ¿vale? Para ello, fijaos. Tengo otro pipeline de despliegue diferente. Os lo voy a enseñar esta vez antes. Que tiene dos fases, dos stages, ¿vale? El primero es exactamente igual que el anterior. Básicamente lo que va a hacer es desplegar la nueva versión sobre el slot canary y una vez desplegado, enrutar otra vez, en este caso, el 25% de los usuarios, ¿vale? Fijaos que esto no es más que una llamada a lápiz de Azure. Vale. Esto sería el despliegue del canary, ¿vale? Una vez desplegado, el 25% de usuarios estarían allí empezando a ejecutar el nuevo código. Luego tendríamos otro stage. Y además, otro stage, en este caso, protegido por una aprobación manual. Y una aprobación manual que tengo que hacer yo. Es decir, si yo no le digo despliegue a producción, no lo va a hacer, ¿vale? Va a haber otras formas de hacerlo. No os quedéis solo con esta. ¿Vale? ¿Y qué haríamos en este pipeline para ya llevar todos los usuarios a la nueva versión? Bueno, pues lo primero, efectivamente, llevar todos los usuarios a la nueva versión. Es decir, que el 100% de los usuarios van a ser enrutados al canary. Pero no me quiero quedar así. Porque digamos que el siguiente despliegue canary que haría, lo haría sobre el mismo slot donde están todos los usuarios y tendría problemas. Tengo que conseguir mover el código y que los usuarios se vayan al slot de producción, no al canario, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Esperarme un minuto. Esto es un tema de Azure, de que al final tarda en enrutar. Aunque le haces la llamada y te dice que ha terminado, tarda un tiempo, ¿vale? Siguen enrutando durante un tiempo. Entonces, nos aseguramos de que todos, el 100% van a ir al canario. Una vez que nos hemos asegurado de eso, desplegamos la nueva versión. Es decir, la misma que desplegamos en el enrutado canary, la desplegamos en producción. En ese momento, nadie está siendo enrutado a producción. Cuando hemos desplegado en producción, lo que hacemos es volver a decirle a Azure que esta vez el 0% del tráfico va al canario. Con lo cual, todo queda como en la situación inicial. Todos mis usuarios enrutados hacia el slot de producción con la versión nueva y sin que hayamos tenido en ningún momento parada de servicio, ¿vale? Porque en ningún momento hemos desplegado sobre un slot que está recibiendo peticiones. Ok, vamos a darle. Perdón. Ok, primero, perdón. Tengo que crear una nueva release porque si no la aprobación no va a funcionar. Vale. Creo una release nueva y la vamos a desplegar. Normalmente se despliegan solas, ¿no? Pero para una demo como que... No, perdón. Estoy haciendo mal. A ver. Es esta. Creo una release nueva. Cojo. En este caso voy a coger... No voy a desplegar el código que fallaba, que os enseñé antes, ¿vale? Voy a desplegar código que funciona, porque si no, no podríamos progresar. Vale. Una vez creada la release, vamos a desplegarla. Y vamos a ver los logs. Esto de nuevo vuelve a ser lo mismo de antes, ¿vale? Vamos a desplegar una nueva versión sobre el slot canary que ahora mismo no está recibiendo ningún tipo de tráfico. Esta versión esta vez va a ser nueva, ¿vale? Vamos a comprobar lo que todo va bien. Mientras desplegamos no tiene que haber ningún problema. Este es el error que se nos quedó de antes. Vale. Perfecto. Vale. Está todo funcionando bien. Ponemos nuestros curl para ver que siempre devuelve 200. Y efectivamente, todo pinta que está bien, ¿vale? OK. Fijaos. Está estableciendo el tráfico al canary, 25%. Vamos a tener un poco de paciencia. Es lo malo de este tipo de sesiones con despliegues, que por rápido y pequeñitos que quieras hacer los ejemplos, bueno, es que en menos de 2-3 minutos es imposible que tarde un despliegue, ¿vale? Y me parece interesante que lo veáis porque está muy bien contar las cosas, pero creo que cuando se ven funcionando de verdad, os lo creéis más. Es que es así. Así que tengamos un poquito de paciencia. Vale. Mientras tanto, pues podemos seguir comprobando que todo está en orden. Todo sigue bien. Vale. Esto ya está. Tenemos en el canario el 25% de los usuarios. Esta vez no tiene que fallar nada porque la versión que he desplegado sigue siendo buena. Si queréis, lo ponemos para que se vea bien. Aquí no hay retardos, ¿vale? No están esos 5 segundos que había antes. No hay esos errores 500. Vale. Pues perfecto. Fijaos que aquí ya me está pidiendo la aprobación, ¿vale? Bueno, pues vamos a dársela. Aprobamos y esto empezará a desplegar. Y os recuerdo lo que hacíamos, ¿vale? Lo primero, como ese canario sabemos que está bien, enrutamos todos los usuarios a esa versión canary. Seguidamente, esperaremos un poquito para asegurar que no queda ninguna petición por ahí loca que vaya al otro slot. Cuando pase ese tiempo, desplegaremos al otro slot y enrutaremos todos los usuarios al slot de producción, ¿vale? Para estar en la situación inicial y estar preparados para en la siguiente release volver a desplegar otro canary, ¿vale? Vale, vamos a tener un poquito de paciencia. Mientras tanto, comprobamos que todo está en orden. ¿Vale? ¿Va bien? La web mola, ¿eh? No digáis que no. Vale. Todo peticiones exitosas. A ver cómo va esto. No puede tardar ya. Vale. Ok. Ahora mismo, todo el tráfico está sobre el slot canary. De hecho, me gustaría que lo vierais en Azure. Refresco esta página donde vemos los dos slots y ahí lo podéis ver, ¿vale? 100% del tráfico al slot canary. Es decir, a la nueva versión que hemos desplegado. Y ahora es el momento de hacer el swap. El delay he puesto el mínimo que deja, que es un minuto. Pero bueno. Vale. Ahora estamos funcionando solo sobre la versión canary, ¿vale? Como esto va a tardar un par de minutos, si queréis aprovechar a preguntar algo que no haya quedado claro hasta aquí. O todo bien. Y dejamos las preguntas para el final, como queráis. Lo de la aplicación Insights, ¿no? Normalmente lleva un sobrecorte ya en un entorno productivo, ¿no? Sí. Básicamente, Application Insights, el coste va a depender, evidentemente, del tráfico que tengas. Básicamente, del tráfico que tengas. Y de los datos que almacene, ¿vale? A más tráfico, lo normal es que almacenes más datos. Lo que pasa es que tiene dos modos de funcionamiento, ¿vale? Tiene un modo de funcionamiento en el que, digamos, recoge absolutamente todo lo que está pasando, ¿vale? Que ese puede llegar a ser muy caro. Pero tiene un otro modo de funcionamiento que va haciendo sampling en tiempos periódicos y reduce un montonazo la cantidad de información que recoge. Y en ese caso, no es tan caro y suele ser bastante más económico. En cualquier caso, yo he usado Insights aquí porque me viene al pelo. Pero hay un montón de soluciones. Las hay gratuitas, las hay no gratuitas. Y cualquiera vale para lo que estamos haciendo. Insights se integra muy bien en Azure. En el siguiente paso que os voy a contar, veréis que viene muy bien porque nos va a ayudar a ahorrarnos esta aprobación manual que acabo de hacer para desplegar en producción. Pero, insisto, hay muchas soluciones. Sí. En ese caso, con una cabecera. Normalmente lo que haces es que cuando un usuario se loga, identificas qué tipo es y a partir de ahí, el front, por ejemplo, va a enviar al back continuamente las peticiones, una cabecera diciendo este usuario es freemium. Luego pongo un application gateway por delante de mi aplicación que es capaz de leer esa cabecera y enrutar en base a esa cabecera. Yo creo que es lo más común, el uso de cabeceras. En el momento que ya nos salimos de estos patrones tipo IP, aleatorios y demás, con cabeceras suele solucionar casi todo. Hemos terminado el despliegue. Mientras tanto, nuestra aplicación va a funcionar. Todo sigue funcionando bien como esperábamos. Y esto, fijaos, todo 200 ha seguido dando, o sea que ha estado todo bien. Y una última comprobación, para que ya lo veáis, es que aquí, en los slots, como os decía, hemos vuelto a la situación inicial. Todo el tráfico a producción sin que hayamos tenido ningún tipo de parada. Vale, vamos a seguir avanzando porque creo que voy fatal de tiempo ya, como esperaba. Lo peor de lo que os he contado, es decir, el punto más débil hasta ahora, es esa aprobación manual. A mí, tener que llegar y dar un clic no me termina de convencer. Porque ese clic tiene que estar motivado porque todo esté bien. Y esa motivación de que todo esté bien, tiene que venir de mi monitorización. Entonces, tendría que haber formas automáticas de decidir si la monitorización dice que la versión es buena, de que eso se progrese automáticamente. Llegaremos a sitios donde llegará negocio y dirá, no, imposible. Hasta que yo no diga, no se despliega. Bueno, pues pondremos una aprobación manual. Pero si no, sería interesante hacerlo automático. La Release Gates es algo que nos da Azure Pipelines, que es el framework con el que yo estoy haciendo los despliegues que estáis viendo. Y que lo que hace es poner un portón entre los dos entornos. Entre el entorno canario y el entorno producción que os he enseñado. A ese portón le puedes definir un montón de condiciones. Entre otras, hacer consultas a las alertas que has puesto en Application Insights. Esas tres alertas que he puesto, él las va a consultar y no va a hacer que progrese el despliegue, es decir, que pasemos a producción, el 100% de los usuarios hasta que él decida que ha pasado un tiempo razonablemente, un tiempo suficiente como para que estemos seguros de que esas alertas no han saltado ni van a saltar. ¿Cómo podríamos hacerlo? Podríamos incluso definir varios patrones de porcentaje de usuarios enrutados al canario. No solo, como yo os he enseñado antes, 25%, 100%, sino que podríamos poner 10%, 25% y finalmente 100%, producción. ¿Y cómo hace él? Pues él básicamente, si teníamos tres alertas, imaginaos, aquí he puesto tres gates, pero pensad que son tres alertas, él va a darse un tiempo de estabilización, donde él va a estar analizando, te va a dar feedback, pero no va a tomar decisiones. Una vez pasado ese tiempo de estabilización, él va a evaluar periódicamente que no han saltado esas alertas. Y no mira en un momento concreto, sino que se está un tiempo mirándolo, a lo mejor 15 minutos, 20 minutos, una hora. Y si en ese periodo de tiempo consigue que no haya ninguna de las tres alertas, es cuando decide que se puede progresar. Es decir, en este periodo de tiempo resulta que la primera alerta ha saltado. Pues nada, amigos, esta rodaja de tiempo la tenemos que perder ya. Vamos a la siguiente. También le ha fallado, ha saltado esa alerta, no puede progresar. Finalmente aquí, se han superado las tres validaciones, no ha habido alertas, puede progresar. Y todo esto con un timeout máximo. Es decir, le puedes decir a ese gate, tú estate evaluando dos horas. Si en dos horas no hemos conseguido que no salte ninguna alerta en una franja de tiempo suficiente, podemos asegurar que nuestra release es buena y podremos progresar automáticamente, ¿vale? Esto es un poquito la idea de las release gates. La verdad es que desconozco si en otros pipelines de despliegue o en otros sistemas hay algo parecido. A mí me parece muy interesante. Porque además no solo te permite consultar alertas, es que te permite hacer peticiones HTTP, comprueba la disponibilidad del sitio, o sea, tiene mucha potencia. Os lo voy a enseñar un poquito cómo estaría montada esa pipeline, ¿vale? Para que os hicierais una idea. Pero la pena de las release gates es que no son demostrables, ¿vale? Por lo que os decía, porque él requiere un tiempo largo monitorizando hasta que toma las decisiones, ¿vale? Y ese tiempo como mínimo va a ser media hora, 20 minutos, y es inviable que estemos aquí de ese tiempo esperándolo, ¿vale? Pero sí os puedo enseñar cómo está montado el pipeline para que os hagáis una idea, ¿vale? Vale, sería este. Y fijaos, he definido tres etapas, tres states, ¿vale? La primera en la que hago lo que ya conocéis, el despliegue al canary y enrutar tráfico al canary. En este caso 10%, como había puesto en la diapositiva, ¿vale? Ok, seguidamente, del canary, de ese state a este otro, hemos definido una release gate. Aquí está, ¿vale? Hemos activado las gates y yo lo que le he dicho simplemente es que me consulte a esas alertas que os enseñé al principio y que he definido en Application Insights. Os las enseñé, ¿verdad? Vale. Si pasado el tiempo, fijaos, él se toma cinco minutos de calentamiento y a partir de ahí se pondrá a evaluar y por aquí están las opciones por defecto, ¿vale? Él se espera 15 minutos entre cada slot de esos que os enseñaba antes de evaluación, es decir, se tarda bastante, ¿vale? Si se supera, él va a venir directamente a este otro stage y va a lanzar este pipeline. Este pipeline simplemente lo que va a hacer es aumentar el porcentaje de usuarios que enrutamos al canario, ¿vale? Fijaos qué fácil, solo tiene un paso, que es que pasamos a tener el 25%. Seguidamente, nos iríamos ya al último. De nuevo, antes de llegar al último, he puesto el mismo gate, ¿vale? Gates habilitados. Y además, aquí me ha asegurado de que un gate al API está devolviendo resultados adecuados, ¿vale? Para que veáis un poco las cosas que se pueden hacer. Más cosas. Puedo llamar a una función, puedo llamar a serverless para que haga cosas. Puedo incluso consultar work items, es decir, si ciertos bugs que estaban, por ejemplo, en mi panel, en mi backlog, han desaparecido o tienen un estado concreto. ¿Vale? Bueno, una vez superado ese gate, nos iríamos al último paso, que es exactamente el que os he enseñado antes, ¿vale? No tiene nada más. Os lo recuerdo porque quizás es un poco el más complicado. Pasamos todo el tráfico al canario, esperamos para asegurarnos, desplegamos la versión en el slot de producción, que no recibe tráfico en ese momento, y seguidamente enrutamos todos los usuarios al slot de producción, ¿vale? Ok. Muy rápido porque me quedo sin tiempo. Deployment rings. Vale, con esto, hasta aquí lo que os quería contar sobre Canary Deployment. Para el que lo conociera posiblemente se le quede un poco corto, pero espero que para los que no lo conocéis tanto haya sido una rotura de hielo y os permita al menos plantearos el usarlo, si es que le veis valor, ¿vale? Deployment rings es una vuelta de tuerca más, ¿vale? La primera vez que se mencionó deployment rings fue ese libro, famosísimo, espero que todos lo conozcáis. Es un libro que tiene ya unos años, ha envejecido un pelín mal, pero sigue teniendo ideas muy interesantes, ¿vale? ¿Qué son los deployment rings? Los deployment rings al final es una vuelta de tuerca más, ¿vale? Ya no tengo solamente un slot que sean los canarios, sino que sigo amplificando el conjunto de usuarios que reciben la nueva versión en base a diferentes criterios, ¿vale? Creo que esto se explica mucho mejor con un ejemplo. En este ejemplo tendríamos canaries, con todo lo que os he contado antes, ¿vale? Los consultores de mi empresa. Yo cada vez que despliego una nueva versión se la despliego a ellos. Cojo, lo despliego en un slot de canary y les enruto allí como buenamente sea, por IP, por ejemplo, porque están en mi oficina. ¿Vale? Pero tendríamos un segundo grupo de usuarios. Early adopters. En nuestro caso tenemos clientes que son empresas, ¿vale? Y de alguna manera mi código podría marcar alguna de esas empresas como early adopters. ¿Por qué? Porque más que clientes, algunas son partners, ¿vale? Y yo tengo un acuerdo con ellos que les voy a poner features antes a cambio de que ellos no chillen demasiado cuando las cosas se les rompen, ¿vale? Y a lo mejor incluso les puedo hasta cobrar menos. Insisto, decisiones de negocio. Aquí ya no es tanto tecnología, sino negocio, ¿vale? Seguidamente, si todo va bien, Eurofem y adopters no se han quejado demasiado, pasaríamos ya a enrutar a todos los usuarios a las nuevas versiones. Entonces, ¿cómo haríamos para decidir cuándo un usuario es early adopter o es un usuario normal? Bueno, pues como decíamos antes, perfectamente podríamos hacerlo con un header. Mi aplicación podría poner un header a todas las peticiones que vengan de un usuario que pertenezca a una compañía early adopter, ¿vale? Y de esa manera, ese application gateway que yo pongo por delante enrutaría a esos usuarios a un slot especial que recibe las versiones antes que el slot de producción, que es donde están todos mis usuarios, ¿vale? Sin más. Si os fijáis, es un poquito una vuelta de tuerca más a lo anterior y añadir fases. Puedes tener tres o puedes tener 30, no sé. Seguro que en grandes sitios como Facebook hacen cosas así, ¿vale? Los empleados propios es muy típico, ¿no? Empleados propios son los que reciben primero las features y las utilizan, después lo van extendiendo a otros usuarios, etc., etc. ¿Es tan sencillo? Pues esto es sencillo o no es sencillo dependiendo de lo que queráis hacer, ¿vale? Insisto, un ejemplo como el que os he puesto antes es relativamente sencillo. Si queremos definir muchos anillos, la gobernanza de eso puede ser complicada porque al final ya no tienes dos versiones en paralelo, sino que como te descuides vas a tener tres o cuatro, ¿vale? Y entonces las cosas empiezan a complicarse. Me parece interesante que lo conozcáis un poco por culturilla, pero no creo que tampoco sea un patrón que vayamos a usar todos. Yo no lo he usado nunca y no creo que en el futuro cercano lo vaya a usar, ¿vale? Este otro, sin embargo, Dark Launching, es mucho menos conocido, es muy sencillo y este sí tiene un uso bastante interesante, ¿vale? ¿En qué consiste? Se trata de que yo despliego nuevas features de tal modo que mis usuarios no se den cuenta que las he desplegado. Yo las quiero testar en producción, pero no quiero que ellos se enteren. Es más, es que si fallan no quiero que su experiencia sea aceptada. Facebook lo describió, hay un paper por ahí muy chulo, lo tenéis ahí en el enlace, en uno de los cambios grandes que he utilizado de interfaz, pues cambió toda la apariencia del muro, ¿vale? Lo que hicieron fue, durante semanas antes, desplegar una versión que lanzaba todas las queries y ejecutaba todos los procesos necesarios para la nueva versión del muro, pero una vez que obtenía esos resultados, los tiraba a la basura, hacía la query normal y era la que le mostraba al usuario. De esa manera, toda su monitorización se podía percatar de si esas queries nuevas que iban a entrar en producción unas semanas después estaban generando estrés en la base de datos, estaban fallando, etc, etc, ¿vale? Esto es código puro como se hace, ¿vale? Y esto sí que me parece interesante que lo hagáis alguna vez porque os puede salvar. Fijaos, yo tengo aquí una query, ¿vale? Una query que me devuelve puntos de venta, ¿vale? Pues puntos de venta. Imaginaos, mi query original sería esta línea de código, ¿vale? Es lo que está en producción en ese momento, funciona, pero queremos pasar a una nueva versión de la query por los motivos que sea, porque negocio nos lo ha pedido. Podemos implementarla, ¿vale? En este caso, llamamos a las dos en paralelo, ¿vale? Esperamos en esta línea de código que las dos estén terminadas y seguidamente solo la respuesta original, es decir, no la nueva versión sino la vieja, es la que retorna a mi método y por tanto la que mis usuarios utilizarán. La otra la tiro a la basura, ¿vale? Y diréis, ¿y de qué vale esto? Bueno, pues esto vale porque si en la ejecución de este método nuevo hay una excepción, por ejemplo, Application Insights me la va a mostrar, ¿vale? Y yo voy a poder ver que el número de excepciones, de repente cuando he desplegado esta versión, que para los usuarios es la misma, el número de excepciones suben. Y me podré poner a estudiar qué es lo que está pasando ahí. O puedo adelantar cosas como que la base de datos sufre cuando ejecuta esa query, ¿vale? En la monitorización de la base de datos puedes ver, pues yo qué sé, que la memoria usada crece mucho, etc, etc. Evidentemente, tened cuidado porque estoy ejecutando las dos queries en paralelo, ¿vale? Eso quiere decir que necesito recursos suficientes para que absorban esas dos ejecuciones en paralelo, ¿vale? Pero por lo demás es algo tan sencillo como eso, ¿vale? Y de nuevo os puede salvar algún día si tenéis que hacer realmente un cambio traumático, código del que no confiáis mucho. Una técnica como esta puede hacer que el día que realmente pongáis en producción ese nuevo código, vuestra confianza sea mucho más elevada. Y nada, hasta aquí lo que os quería contar en esta sesión, simplemente para tres ideas que os llevéis, ¿vale? Esto es testing en producción, tened cuidado, o sea, podéis liar la parda porque es producción, ¿vale? Dos versiones en paralelo, tenedlo en cuenta siempre, si no lo tenéis en cuenta la liaréis, ¿vale? Y monitorización, siempre todo tiene que estar bien monitorizado. Los tiempos de despliego y me pongo a probar con el ratón que todo esté bien, yo creo que han terminado, ¿vale? No quita que lo hagas, pero las cosas deben estar monitorizadas. Y nada, poco más, si tenéis alguna cuestión. Espera que vienen con el micrófono, que antes la verdad es que en la grabación no se van a oír las preguntas. Bueno, muy buena presentación, lo primero de todo. Mi pregunta es, claro, con una aplicación monolítica que tienes, guay. No es monolítica. No es monolítica, tiene front y back. Vale, y si el back son microservicios, ¿el Canary replica todos los microservicios en la capa Canary? Me tocará, o sea, al final tendré un Canary por cada microservicio. Bueno, ya, lo que pasa es que luego tienes el rollo del service discovery. Ya, ya, pero si estás en microservicios, quizás lo que no tiene sentido es que hagas un Canary con cambios en todos los microservicios. Es que vas a hacer un Canary cuando cambies uno de ellos. Y además vas a tener en cuenta que ese microservicio, si estás poniendo, imagínate, un API para que otro le he consumido por otro, pues que va a correr en paralelo, que tiene que mantener la versión hacia atrás y demás. No veo sentido, me parece muy complicado que pretendas hacer un Canary de todos tus microservicios. No, no, si lo digo porque, o sea, en microservicios realmente el que enruda el tráfico no es, en este caso, Azure de Vox, sino el service discovery que estás usando. Entonces, jo, hay otra pieza más a la que le tienes que decir y el 20% del tráfico a tu Canary. Yo qué sé, con microservicios, por ejemplo, si estás en Kubernetes, pues una pieza, un service mesh como Istio es ideal para este tipo de cosas, ¿vale? No me daba tiempo, tengo ejemplos con Istio de esto y quizás sea la pieza adecuada para un escenario como eso. Pues Istio o cualquier otro service mesh, ¿vale? Vale, y la otra es, ¿qué diferencia hay entre el Canary y el A-B Testing? ¿Y él? O sea, A-B Testing. No te escucho, perdón. Si quieres hacer A-B Testing, por ejemplo, que pones... Ah, A-B, perdona, A-B Testing, perdona. Ah, perdona. Básicamente, la diferencia es conceptual. Tecnológicamente, posiblemente vas a hacer lo mismo. Pero en A-B Testing lo que tú estás sacando es una nueva versión de tu proceso de compra para ver si menos usuarios abandonan el proceso de compra a la mitad. ¿Vale? Eso es A-B Testing. Y es una decisión pura y dura de negocio. Y los KPIs que vas a sacar de A-B Testing posiblemente van a ser KPIs de negocio. Va a ser cuántos usuarios abandonan mi proceso de compra porque es muy complicado. ¿Vale? Aquí no estamos sacando ese tipo de KPIs. Aquí estamos sacando KPIs más de tecnología, más de no tengamos errores, tengamos infraestructura suficiente, ¿vale? Pero es cierto que son primos hermanos, tecnológicamente, a la hora de implementarlo. Ok, gracias. Yo creo que vamos súper mal de tiempo, ¿no? ¿No hay más? Muchas gracias a todos. Aplausos. Aplausos.